Tras las inundaciones que han azotado a Porto Alegre, al sur de Brasil, las autoridades han reportado 150 muertos y al menos 620.000 desplazados, mientras el número de desaparecidos cayó a 112, según informó la Defensa Civil. La región de Río Grande do Sul, limítrofe con Uruguay y Argentina, ha sido la más afectada por las fuertes precipitaciones, que en los últimos días han generado crecidas de los ríos, lo que ha dificultado aún más las labores de los organismos de socorro y ha impedido a los habitantes regresar a sus hogares. Porto Alegre sigue parcialmente inundada, con el principal aeropuerto de la ciudad fuera de servicio, el centro histórico, anegado y con miles de puntos sin luz eléctrica. Una de las voces durante esta calamidad ha sido el fraile Marco Antonio Huarquen, capellán del Hospital Santa Casa de Río Grande, quien asegura que a pesar del difícil momento, la comunidad y autoridades siguen dándose una mano y trabajando en equipo. Hemos notado mucha solidaridad aquí en todas partes, también tenemos en las afueras de las ciudades comunidades afectadas y notamos mucha solidaridad de personas que también están viviendo este drama, familiares y otras personas, personas que también se sienten movilizadas y conmovidas por la magnitud de esta inundación que está asolando todo nuestro estado. Se espera que el presidente Lula da Silva visite este jueves la zona con el fin de anunciar una nueva serie de medidas que contribuyan al alivio de este estado tras el tremendo impacto económico que ha sufrido en las últimas semanas. Gracias. 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 Gracias.